28. Han hecho señales de Plantation House para llamarme y habiendo ido allá, encontré a Sir Hudson Law, que me hizo varias preguntas acerca de diferentes cosas ocurridas en Longwood y sobre las conversaciones que había tenido con Napoleón. Respondí que había hecho propósito de no mezclarme más en lo que no me envolvía y que me ocupaba únicamente en lo concerniente a mi profesión. Dígame que seguramente debía haber tenido alguna plática sobre cosas ajenas de mi facultad y me preguntó cuál había sido el objeto de la conversación. Contesté que en primer lugar las conversaciones no eran de ninguna importancia, que además no me creía obligado a referírselas, a menos que el mismo Napoleón me indice su consentimiento prometiendo, no obstante, revelar las cosas que llegasen a mi noticia, siempre y cuando fuiste de tal naturaleza que pudiese comprometer los intereses del gobierno o alterar la tranquilidad de mi consciencia conforme. El juramento que había prestado Sir Hudson me replicó. Vos no sois jueves de la importancia de las conversaciones que podéis tener con el general por parte. En el puesto diferente que ambos ocupamos, es imposible que podamos ver las cosas bajo el mismo punto de vista, porque lo que a vos podrá pareceros muy común e insignificante puede ser para mí del mayor interés. Dígame que si yo no tenía libertad para hacer uso de mi discernimiento, ¿y qué se debía repetir cuando hoy mi conducta sería tan humillante? Desagradable, el gobernador me replicó que era de mi deber instruirle de todo lo que llegase a mi conocimiento y fuese objeto de mis conversaciones con el general por parte, que de no hacerlo, le sería muy fácil impederme de tener con este ninguna otra relación. Me explicó que la que mi profesión exigía y hasta presentarme sólo cuando se me llamase para desempeñar mis funciones. En fin, que lo que exigía de mí yo lo debía el gobierno inglés responder y que esto sería hacer el papel de espia, de chismoso y de un hombre desalumado. Siempre he estado en la creencia y le dije que habiéndome colocado el gobierno cerca de Napoleón no había considerado en mi sino un médico y ciertamente no había tenido la intención hacerme representar un papel odioso. En fin, que mi deber no podía consistir en cometer acciones viles, cosa que jamás haría por nadie. mírame. Sir Hudson durante algún tiempo sin proferir una sola palabra dirijendome furiosas miradas y después me preguntó qué significaba la palabra desalumado. ¿De qué me había servido? Con ese diseño le respondí, la persona que procura ganar la confianza de otro para después venderle. Esta explicación exitó extraordinariamente su cólera. Dijo mí que con esto le había hecho el más grave insulto que podía hacerse a un hombre de su rango en las funciones que desempeñaba y concluyó, mandándome salir del cuarto diciendo que no sufriría en su presencia un hombre que acababa de hablar de aquel modo. Repliqué que nunca había ido voluntariamente a su casa y que jamás volvería a ella sino a la fuerza, vacío vacío y enfurecido diciendo en voz alta, salite al cuarto, salite al cuarto, repitiendo los mismos gritos un después de mi salida. El anadóptico siguiente dará una idea del modo que fue engañado al intendiente general Sir Hudson Low. Cuando mandaban fortaleza importante estos pormenores los subieron en lugar por el mayor domo, Cipriani, cuyo verdadero nombre era Francis, nombre que jamás tomó y Santa Elena por las razones que protuviéramos. Gracias. Gracias.